Una ola de color y optimismo recorre la pasarela. Es Agatha Ruiz de la Prada en estado puro. Mujeres divertidas, atrevidas y únicas, visten una colección llena de iconos clásicos de la diseñadora como el corazón, la estrella, las rayas o los topos que acompañan a nuevos estampados veraniegos como tablas de surf, salvavidas y anclas. Piezas únicas e imposibles en forma de traje de baño toman la pasarela, llenas de sentido de humor gracias a los plásticos holográficos el lurex, las lentejuelas y los metacrilatos. Vestidos, sudaderas y camisetas cómodas y frescas para la mañana o piezas únicas para la tarde y la noche.